Estoy muy contento, gloria al Señor, porque Dios me ha permitido este día, amén. Estoy aquí por gracia y la misericordia de Dios, gloria al Señor. Y gracias al Señor que me permite esta tarde poder llevar la Palabra de Dios a mí. No es cosa fácil hablarle al pueblo del Señor Palabra de Dios, gloria al Señor. Y así que también doy gracias al Pastor que me permite esta tarde pararme en este lugar para poder hablar de la Palabra de Dios esta tarde maravillosa. Gloria al Señor, así que le voy a invitar que se ponga en pie en el tiempo avanzado. Así que vamos a ser breves. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor, sean bienvenidos cada uno de mis hermanos, mis hermanos que venían de allí, de Nápoles. De allá de Nápoles vienen, hermanos. Gloria al Señor, bienvenidos a este lugar. Están en familia, somos un pueblo unido, amén. La misma sangre de Cristo nos ha lavado a nosotros. Gloria al Señor, así que gócese en esta tarde que estábamos aquí en este lugar porque donde el Espíritu de Dios está, hay libertad para gozarnos. Gloria al Señor. Así que le voy a invitar que vaya conmigo al libro de Éxodo. Vamos a hablar. Éxodo capítulo 17. Gloria al Señor. Dios es grande y maravilloso, amén. Es el único que merece gloria esta tarde. Capítulo 17, libro de Éxodo. ¿Tenemos la palabra, amados hermanos? ¡Sí! Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del 1 y vamos a leer hasta el capítulo, hasta el versículo 7. Gloria al Señor. Leemos la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice así. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Reefsidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrarán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y ve, y aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Orel, y golpearé la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar, Masá y Meriva. Y por la rencilla de los hijos de Israel. Y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está Jehová entre nosotros o no? Vamos a orarle al Señor a mí en esta tarde. Padre, pídele al Señor que sea Él tomando el control esta tarde, amén. Y que sea Él hablando a su vida. Padre, le doy gracias, Dios mío. En esta tarde maravillosa, Señor, me presento delante de usted, Señor amado. Que se haga su voluntad y no la mía. Señor, mengua el hombre para que usted crezca. Dios mío, que sea la palabra de usted, Dios mío, esta tarde, Señor. Su Espíritu Santo poniendo las palabras necesarias en nuestra boca, Dios mío. Para que su pueblo sea edificado, Señor. Se lo pido, Padre, todo. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse, amado hermano. Gloria al Señor. Es muy importante, miren, meditando esa palabra. Ahora, es muy importante que le tomemos en cuenta esta palabra que dice la Biblia acá. Yo no sé si en algún tiempo o en algún momento alguien altercó con su vida o alguien altercó con usted. ¿Y usted qué sabe la palabra que es altercar? Altercar, la palabra altercar, quiere decir disputa violenta. Imagínese usted. Yo no sé si en algún día, algún momento atrás en su vida, alguien disputó con usted. Violentamente. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender aquí, lo que la palabra realmente nos enseña, es que este pueblo de Israel, amén, dice que, Moisés le dice, ¿por qué altercáis conmigo? O sea, que si nosotros nos ponemos a meditar y pensamos que los israelitas se acercaron a Moisés, no diciéndolo, mira, Moisés, ¿qué pasó? Que los sacaste de allá y nuestra familia está muriendo de ese, nuestro ganado. ¿Qué pasó a Moisés? No fue así, amados hermanos. La palabra altercar quiere decir que ese pueblo llegó con furia. Llegaron, llegaron quizás con piedras en mano, llegaron quizás con espadas en mano, quizás llevaban un leño en la mano y llegaron donde Moisés. La Biblia realmente no lo dice, pero el pueblo de Israel no eran ni mil. No eran ni siquiera los que tenemos a veces en una reunión familiar nosotros. Dicen que eran más de dos millones los que salieron del pueblo de Egipto. Y todo ese pueblo, Moisés, lo iba dirigiendo. Pero yo lo que quiero llegar y le quiero dar el sub-tema o el tema con el que estoy trabajando esta tarde, y eso me lo dio el Señor hoy que vení. No lo tenía, pero Dios me lo dio. La presencia produce paciencia. La presencia produce paciencia. Escuche bien. Este pueblo llegó donde Moisés. Y este pueblo llegó altercando con Moisés, diciéndolo, así nos trajiste tú, nos trajiste para morir. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Mira lo que has hecho con nuestra familia. Mira lo que has hecho con nuestros ganados. Mira lo que has hecho. Nos estamos muriendo de ser, Moisés, y altercamos contra él. Y Moisés le dice, ¿por qué altercáis conmigo? Pero Moisés era el hombre que Dios había escogido para guiar este pueblo. Pero Moisés era el hombre que Dios había escogido desde antes, desde allá en el Génesis, para poder sacar a este pueblo de Egipto. La presencia de Jehová iba con Moisés. ¿Cuántos dicen amén? La presencia de Jehová iba con Moisés. Pero este pueblo, como era tan rebelde, no entendía que Moisés tenía presencia de Jehová. Ahora, este pueblo se va y alterca con Moisés. Pero, ¿qué es lo que le dio a Moisés la fortaleza y la certeza para poder guiar a este pueblo de Israel durante la peregrinación por el desierto? Fue la presencia de Dios, la que le dio a Moisés esa fortaleza. Para poder soportar todo eso. Yo no sé tú, ¿quién te da a ti la fortaleza? En los momentos de pleitos, en los momentos de angustia, en los momentos que alguien se acerca a ti, o en los momentos que tú escuchas que alguien ha hablado de tu vida, duele. Pero si tienes presencia, vas a tener paciencia. Escucha muy bien lo que te voy a decir, amado hermano. Yo se lo veo bien intenso, creen ustedes, está tenso. Esto no tiene que estar tenso, sino que esto tiene que estar concentración. Gloria al Señor. Lo que Dios le dio a Moisés, no era algo sencillo. Lo que Dios le dio al resto a Moisés, no era algo fácil. Tener que guiar a este pueblo que había sido esclavo anteriormente. Poder guiar a este pueblo que era un pueblo rebelde. Y ustedes saben que cuando hay rebeldía, ustedes saben que cuando hay esclavitud, cuando salen a, cuando uno, digamos, cuando alguien está preso y sale libre, no viene con esa rebeldía que estaba en la cárcel, así el pueblo de Israel también había salido rebelde. Es la presencia de Dios lo que le hizo a Moisés soportado. lo que quiero que me entiende esta tarde y aquí va para usted. Muchas veces Dios nos va a hacer pasar por situaciones, por dificultades. Dios las va a hacer que pasen en nuestra vida. Pero eso lo podemos, eso lo podemos convertir en una prueba que nos va a fortalecer más a nosotros. o de alguna tentación. Oiga bien, oiga bien lo que le estoy diciendo. Dios permite que cada día pasemos situaciones en nuestras vidas porque usted la paciencia no la va a encontrar leyendo un buen libro. La paciencia no la va a encontrar orando. La paciencia no la va a encontrar oyendo una buena predica. La paciencia la va a encontrar pasando las pruebas. Porque como dice Santiago en el capítulo 1 versículo 2 ¿Qué dice? ¿Qué dice Santiago? Vaya conmigo a Santiago. Capítulo 1 versículo 2 Usted no va a encontrar dice la palabra así Hermanos míos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que la paciencia no la vamos a encontrar leyendo un libro o orando sino cuando estemos en diversas pruebas vamos a encontrar la paciencia. Pero algo que tenemos que tener muy en cuenta y mucho cuidado con eso porque nosotros las pruebas vienen para que nosotros crezcamos y seamos mejores pero si esa prueba nosotros la convertimos en una tentación entonces la tentación nos va a atrapar y nos va a dar y nos va a atrapar y no vamos a poder crecer espiritualmente. escuche bien no vamos a poder crecer espiritualmente ¿por qué? porque muchas veces nosotros nos encontramos en la prueba y Dios nos está probando para podernos llevar a un nivel más adelante más alto pero muchas veces cuando estamos pasando por la prueba entonces nosotros empezamos a decirle a Dios y a cuestionar a Dios ¿por qué a mí me pasa esto? Entiende una cosa que cuando estamos pasando pruebas empezamos a decir voy saliendo de una y ya estoy cayendo en otra es cuando nosotros empezamos a tentar a Dios pero nosotros lo que tenemos que hacer es dejar que Dios haga como Él quiera dejar que Dios haga como Él quiera darle la oportunidad a Dios que Él obre en nuestra vida y de esa manera la prueba va a ir a nuestro favor gloria al Señor la prueba va a ir a nuestro favor y nosotros vamos a crecer en la gracia la prueba va a ir a nuestro favor por eso nosotros tenemos que soportar bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido tenemos que soportar en esos momentos tenemos que darle la oportunidad a Dios que Dios haga en nuestra vida como Él quiere hacer porque usted no sabe donde Dios lo quiere llevar porque a lo mejor usted Dios lo ha escogido para un pastorado pero a lo mejor Dios lo ha escogido a usted para un predicador tal vez Dios lo ha escogido a usted para ser un profeta y Dios lo está pasando por prueba para poder darle esa posición que usted quiere que Él quiere darle pero Dios lo está pasando por esa prueba pero usted tiene que resistir la prueba es que mira amados hermanos muchas veces nosotros nos caen enfermedades y estamos expuestos a todo eso como humanos estamos expuestos a eso como humanos a nosotros nos caen enfermedades podemos perder un compañero o mi esposa o mi hijo podemos caer en todo eso vienen las pruebas el enemigo nos atrapa también tocándolos a nosotros Dios prueba a su pueblo pero el enemigo los toca los tienta escuchen bien lo que le voy a decir amados hermanos nosotros tenemos que estar preparados para esos momentos cuando vienen esos tiempos de prueba en nuestras vidas porque no sabemos nosotros nosotros vemos las caras vemos la gente pero no sabemos la situación que estamos atravesando ustedes dicen tal vez ustedes lo ven a nosotros tal vez bien vestidos tal vez a nosotros nos ven a los dientes pero no saben las situaciones y las penas las pruebas que estamos pasando pero nosotros tenemos que ser fuertes en esos momentos nosotros tenemos que levantar manos de victoria en esos momentos nosotros tenemos que decirle al enemigo oh Jehová está conmigo como proveedor gigante en esos momentos nosotros tenemos que levantarnos y no ceder a la tentación porque cuando nosotros cedemos la tentación nos va a atrapar y no vamos a crecer este pueblo de Israel era tan rebelde porque mira este pueblo hasta donde era de tan rebelde amado hermano la Biblia dice que Dios sacó a este pueblo de Israel escuche bien como este pueblo era de rebelde y no ponía atención y no le importaba hiriendo lo que Dios hacía este pueblo fue sacado de Israel con poder este pueblo pasó el mar rojo y dice la Biblia que pasó el mar rojo se abrió y pasó en seco llegó a la isla de Marta y dijo ahí las aguas estaban amargas y ahí le dijo Jehová a Moisés que tirara un palo un árbol que estaba ahí y se hizo dulce venían viendo la mano de Dios venían viendo los prodigios las señales y llegan a ese momento y dicen todavía que les pide el maná que tienen hambre el Dios le manda el maná pero hasta donde eran de tan rebelde que Moisés les dice el séptimo día es santo para Jehová en el séptimo en el seis días ustedes van a correr van a recoger doble porción y no van a salir en el séptimo porque es día de Jehová y dice la Biblia que todavía salieron a buscar maná hasta donde eran de rebelde esta gente hasta donde eran de rebelde llegan a este lugar llegan donde Moisés dice dice que llegaron al desierto de Rafidín gloria al Señor algo muy hermoso que nosotros tenemos que entender aquí es que Dios quiere que nosotros amados hermanos pongamos toda la confianza en Él ese pueblo de Israel no había entendido todavía y no había comprendido todavía que Dios fue a sus hijos en las dificultades de la vida ellos no habían entendido que las pruebas te vienen y las situaciones te vienen aquí es para que fortalezcamos nuestra fe y nosotros podamos madurar espiritualmente este pueblo no había entendido que Dios lo que quiere es que nosotros amados hermanos vayamos creciendo y vayamos avanzando porque este pueblo lo que sucedía con este pueblo es que tenía un corazón muy pequeño y una fe tan pequeña que no se quería someter a las cosas del Señor por eso era un pueblo rebelde era un pueblo que estaba en rebeldía gloria al Señor pero la Biblia nos enseña de que nosotros amados hermanos tenemos que fortalecernos en la intimidad con el Señor cuando vienen esos momentos es ahí donde nosotros tenemos que fortalecernos y es ahí donde vamos a poder soportar todas las situaciones y el peso que viene encima de nosotros déjeme decirle algo amado hermano este pueblo de Israel cuando él iba de viaje para la tierra prometida cuando ese pueblo de Israel iba para la tierra prometida dice que cuando iba para la tierra prometida el pueblo de Israel se enfrentó a muchas situaciones también se enfrentó a muchos problemas a muchos enemigos el pueblo de Israel se enfrentó a todos esos enemigos pero cuando Israel había tenido enemigos en Egipto o cuando Israel había tenido una batalla en Egipto la Biblia no dice que Israel tuvo batalla en Egipto no lo dice pero déjeme decirle algo la palabra del Señor dice que ese pueblo gemía para que lo sacaran de Egipto estaban siendo esclavizados estaban esclavos en Egipto y gemía y Dios lo saca de ahí pero cuando Dios lo libera y Dios le da la libertad entonces cuando ellos vienen caminando para la tierra prometida entonces se levantan los enemigos con él pero cuando Israel había tenido enemigos cuando no había tenido enemigos la misma situación es para nosotros hoy en día fíjense que cuando Dios lo liberó y Dios toma posición en Israel y él empieza a guiarlo por el desierto Dios toma el control pero entonces aparecen los enemigos así también el pueblo de Dios hoy en día así también los cristianos hoy en día sabe quien fue el que nos liberó a nosotros Jesucristo la victoria de Cristo en la cruz es la que nos liberó a nosotros ahora los enemigos de Jesús son nuestros enemigos ahora los enemigos de Cristo son nuestros enemigos la Biblia dice en Pedro capítulo 1 versículo 5 capítulo 5 versículo 8 perdón que habla del diablo que el diablo habla como león crujiente ese es el enemigo más grande que nosotros tenemos el enemigo más grande que nosotros tenemos es Satanás el diablo y él usa la carne él usa el mundo para podernos hacer la lucha nosotros él usa la carne y usa el mundo para poder hacernos la lucha nosotros gloria al Señor cuando dicen amén por eso amado hermano Jesús dijo están en el mundo pero no son del mundo ¿por qué? porque el diablo nos hace la lucha con el mundo pero nosotros estamos en el mundo físicamente pero no estamos espiritualmente el enemigo más grande que tenemos se llama Satanás el diablo y él vuelvo a repetir ocupa la carne ocupa el mundo para podernos hacer la guerra y nosotros tenemos que fortalecernos en Cristo ¿sabe qué es lo que pasa muchas veces amados hermanos? que nosotros amamos más la comodidad amamos más la comodidad que estar en la presencia de Dios y cuando hay comodidad en nosotros la comodidad es aquello que estamos acomodados a un sistema de vida a un sistema a un cristiano solamente llorar cuando tenga tiempo pero no tenemos un tiempo adecuado un tiempo que este es el momento de orar esta es la hora de orar ¿sabe qué es lo que pasa muchas veces? que no estamos vestidos con la coraza de justicia nuestra fe se ha debilitado y cuando vienen las pruebas y cuando vienen las luchas entonces decaemos y no podemos salir a veces de una situación donde hemos caído una situación donde estamos nosotros angustiados donde estamos pasando enfermedades con mi esposa muchas veces yo la veo como se queja yo veo como se queja ella con su pierna y no sé por qué lo que estamos pasando nosotros porque ella amados hermanos no es por lo que yo digo sino que ella lo mismo dice ay yo no salgo de una para caer y en otra porque ella es un poco se ve más seguido y a veces le digo yo no digas esas palabras no digas esas palabras porque soporta la prueba soporta la prueba porque Dios sabe lo que viene más adelante porque Dios conoce lo que realmente Dios tiene preparado para ti porque mi esposa se encuentra en situaciones muchas veces agónicas muchas veces usted no me lo va a preguntar no me lo está preguntando pero muchas veces a mi esposa le cuesta caminar y subir las gradas y nosotros estamos pasando por muchas situaciones pero yo he creído que tengo un Cristo pero yo he creído que tengo un Cristo de gloria pero yo he creído que Cristo es el que me va a dar la fortaleza en el momento de mi calor pero el Señor solamente en Cristo podemos encontrar refugio nosotros solamente en Cristo podemos encontrar las fuerzas que necesitamos el que no puede ser maldito el hombre que confía en otro hombre no puedes confiar en el hombre pero si puedes confiar en Cristo porque Cristo no te va a fallar porque Cristo dice yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino a través de mi gloria al Señor por eso este tiempo que nosotros estamos es como que vayamos pasando por el desierto es como que para cuando encontremos porque dijo Jesús voy a preparar un lugar para que donde yo esté vosotros también estéis pero es necesario que nosotros pasemos por prueba es necesario que pasemos por el desierto se van a levantar enemigos se van a levantar pruebas pero Cristo es mi general de generales pero Dios es el Dios de Dios ese es el momento en que nosotros tenemos que levantar manos tenemos que levantar victoria gloria al Señor gloria al Señor es que no podemos decirle al diablo ay ya no puedo si Dios ha escogido un predicador dile aquí está el predicador que Dios ha escogido aquí no soy yo yo a que me veas chiquito pero que tenga una familia ese es más grande gloria al Señor a que me veas pequeñito pero el Cristo que yo predico ese tiene el poder de poderes ese es el rey de reyes ese es el señor de señores a él le debo la gloria y la honra gloria al Señor es que no podemos amados hermanos el enemigo el enemigo es el diablo que realmente quiere perturbar porque Dios quiere llevarte a un lugar Dios quiere que tú camines que tú avances que tú en lo que veas aquí tú brindas y pases ese obstáculo que no te detenga enfermedad que no te detenga tu situación que no te detenga tu problema sino dile el problema que grande es mi Dios dile el problema que grande es mi Dios gloria al Señor aleluya hay situaciones hay situaciones que nosotros tenemos que entender algo amado hermano mire no se vayan a enojar conmigo los hombres y las hermanas que están yendo al gimnasio pero quiero tomar este este espacio para dar un ejemplo y no se moleste conmigo porque es para toda la iglesia gloria al Señor es que los hombres y las mujeres cuando vamos yo digo cuando vamos porque yo estoy yendo un tiempo pero ya no voy no es porque ya no quiera ir sino que no me da el tiempo y que ya no me rebaja también el estómago así ya estoy ya no me puedo hacer más entonces ahí me quedo no tengo disciplina eso es todo pero amados hermanos miren nosotros no podemos cometer estos errores que muchas veces nosotros le ponemos más amor a lo material a lo físico que a lo espiritual escuchen una cosa el problema de nosotros muchas veces que nosotros le ponemos más amor a lo material a lo físico que a lo espiritual quiero poner ese pequeño ejemplo nosotros realmente ya hablamos de lo material sabemos que son casas carros y todas esas cosas que nosotros siempre hablamos son cosas materiales pero lo físico también gloria al Señor pero lo físico también amados hermanos quiero poner este pequeño ejemplo porque es necesario para que usted me entienda yo sé que los hermanos que van y las hermanas que van al gimnasio siguen una dieta una dieta bien estricta porque si no no van a lograr lo que realmente se han propuesto entonces tal vez el preparador físico no sé les dice coman verduritas en tal hora ensaladas y las hermanas y el hermano o los amigos los que van al gimnasio hacen lo mismo si comen lo que le dicen porque es necesario no hermana una soda no tiene agua por favor agua dale agua al hermano o al hermano o a quien sea amén lo que me ha dicho que tome tantos litros de agua dieta estricta somos fieles a esa dieta somos fieles porque realmente si no hay fidelidad en esa dieta no va a lograr lo que usted se ha propuesto amén entonces nosotros o los que realmente estamos o van al gimnasio tienen que seguir esa dieta y que es lo que sucede cuando ya la dieta la han llevado al pie de la letra como les han dicho ustedes vienen a ver resultados o no vienen a ver resultados se ven resultados el hombre que pone camisita más pegadita y se quiebra de aquí la mujer se ve en el espejo y se ve si le ha funcionado la cintura y si se ve todo se ve usted se ve que realmente ha funcionado la dieta todo lo que usted ha seguido el esfuerzo que ha tenido ¿verdad? lo espiritual es igual lo espiritual es lo mismo porque ahí viene la situación porque si usted no sigue la dieta de la física usted va a estar igual todo el tiempo en lo espiritual es lo mismo si usted no ora si usted no ayuna si usted no lee la palabra si usted no va a los clamores si usted no se congrega como debe congregarse entonces va a seguir el mismo hermano me disculpa la palabra medio la mismo y el mismo hermano de sí pero si usted como toma agua come verdurita ensalada lo mismo comas el agua comas el agua por ahí que ahí la va a encontrar cómase busque eso ahí vamos a crecer y cuando venga la prueba entonces usted va a levantar mano de historia pero la situación es que muchas veces nosotros nos inclinamos más por lo material y lo físico por lo espiritual pero tenemos que balancear las cosas para que nosotros podamos crecer en lo espiritual y a la misma vez llevar el trabajo que usted se ha propuesto hacer llevar ese físico por eso es necesario que nosotros podamos buscar de Dios en cada momento sabe que Dios la prueba es podemos definirla así la prueba es que tenemos que ser aprobados por Dios la podemos definir de esa manera prueba prueba es aprobación de Dios prueba es que Dios te apruebe la fe con la que tú estás caminando y cuando nosotros somos probados y aprobados por Dios entonces quiere decir de que nosotros vamos a poder examinarnos si estamos mal o estamos bien lo del Señor me está entendiendo lo que estoy diciendo esta es una enseñanza es una enseñanza que realmente hoy no es una predica pero es una enseñanza quiero que aprenda quiero que aprendamos porque primeramente yo también tuve que aprender de esto yo también tuve que aprender de esto porque muchas veces yo paso por situaciones también y empiezo a decirle al Señor y muchas veces cometemos estos errores amados hermanos y no cometamos estos errores porque a veces estamos en la enfermedad y esta vez estamos dolientes y estamos a decir Señor si veramente tú existes es que hacemos cometemos esos errores cometemos esos errores y estamos vaya conmigo rapidito vaya conmigo ahí mismo en Santiago capítulo 1 y vaya hacia el 12 y vamos a leer hasta el 15 y le voy a mostrar porque uno no puede tocar al Señor porque aquí mismo nos dice la palabra de Dios bendito Dios capítulo 1 versículo 12 al 15 dice así bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios prometido a los que le aman cuando alguno es tentado no diga que es tentado por Dios no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni el tienta ni el tienta nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído a seducción somos nosotros que cuando estamos pasando por esas situaciones cuando estamos pasando por esos momentos difíciles empezamos a atentar a Dios de esa manera y es cuando nosotros realmente tenemos que resistir el momento que estamos atravesando porque Dios Dios es tan grande con nuestra vida amados hermanos la misericordia de Dios es tan grande él dice nunca te voy a dejar nunca te desampararé nunca te desampararé yo estaré contigo por eso decía el salmista el salmista decía que sacara los pies del lodo cenagoso y que los firmara sobre peña y decimos el ángel de Jehová campo alrededor de que los teme y los defiende cuando nosotros nos encontramos en esas diversas esas situaciones así nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor busquémonos en la intimidad busquemos al Señor amados hermanos no cambiemos nuestra manera si mire nosotros empezamos bien tal vez cuando empezamos en el camino del Señor empezamos contentos afanados pero conforme vamos cruzando y vamos atravesando el desierto donde se venimos enfrentando situaciones y muchas veces retrocedemos atrás pero nosotros no tenemos que retroceder atrás nosotros nada más tenemos que ver atrás y a ver de donde Dios nos ha sacado y para donde nos lleva porque nosotros amados hermanos somos perlas en las manos de Dios nosotros somos unas perlas en las manos de Dios que cuando Dios nos saca un brillo entonces cuando ya nosotros hemos brillado para el Señor Él nos deja y nos saca así como el joyero saca sus perlas cuando el joyero lleva un proceso la perla lleva un proceso que esas perlas están todas sucias cuando las sacan de la ostra pero lleva un proceso y cuando ya lo culen en todo entonces la sacan a la venta entonces quiere decir que ya está lista ya está lista para la venta ya está lista para hacer para salir al mercado lo mismo es el hombre lo mismo es el hombre somos perlas en las manos de Dios Dios nos limpia tiene que quitar toda podrición todo aquello que nos está afectando espiritualmente todo aquello que no nos deja crecer todo aquello que muchas veces nos hace que nosotros nos estanquemos en el ministerio que Dios nos ha dado pero cuando nosotros dejamos que las manos de Dios nos agarren y nos moldeen a su manera entonces nosotros vamos a poder nosotros caminar y recibir las bendiciones de Dios porque realmente nosotros amados hermanos podemos estar aquí sentados podemos hacer tantas cosas pero cuando viene la prueba allí es donde nosotros tenemos que sacar fuerzas porque aquí podemos asistir y aquí podemos estar amados hermanos aquí podemos ir que le puedo decir yo podemos como dice muchos hermanos cantar bonito predicar bonito estar aquí todos los días pero si no estamos en la intimidad con el Señor si no estamos en una relación con Dios cuando vienen las pruebas las pruebas nos humillan las pruebas nos deprimen las pruebas nos sientan porque si tienes un ministerio las pruebas te sientan es allí donde tú tienes que sacar fuerza es allí donde tú tienes que decir todo lo puede el Cristo que me fortalece porque es el que Cristo el que fortalece gloria al Señor es allí donde tiene que decir uno yo voy a mi pastor y nada me faltará aleluya aleluya gloria al Señor en esos momentos difíciles es que no somos amados hermanos si quiere decir que nosotros porque servimos a Dios no vamos a pasar por situaciones les mintieron si le dijeron eso porque nosotros estamos expuestos a todas las situaciones pero es necesario pasar por esas situaciones es necesario pasar por esas pruebas es necesario porque mucho más adelante Dios tiene cosas grandes para cada uno es cristiano fiel y verdadero sabe que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y que en ese momento cuando usted esté allá arriba usted diga mi Redentor vive cuando usted esté allá arriba y otros digan como el hermano ese hermano yo lo conocí ese hermano ahí se sentaba en los brazos cruzados en las mojas le paraba y nada y ahora es un siervo que Dios lo usa tremendamente ¿por qué? ¿por qué? porque se sometió al Señor porque se sometió y viendo estando en la prueba él seguía adorando como dijo Job ya desnudo salí del vientre de mi madre Dios va Dios Dios va quitó y cuando uno está en esas pruebas así y Job seguía alabando y estaba en los momentos más difíciles Job seguía adorando pero nosotros como dijo el pastor como plátanos así es el pastor sentados en una silla deprimido por las enfermedades deprimido por las dolencias deprimido en todo no queremos hacer nada nos quejamos nos quejamos unos a otros pero es ahí donde nosotros tenemos que glorificar a Dios es ahí donde nosotros tenemos que glorificar a Dios bendito sea su nombre alabado sea su nombre gloria sea su nombre que sea lo fuerte amados hermanos porque nosotros tenemos que ser nosotros si nosotros amamos más lo material y lo físico más que lo espiritual no puede haber ese sumo gozo en nosotros amados hermanos lo que dice Santiago no puede haber ese sumo gozo porque dice que el gozo del Señor cantamos nosotros mi fortaleza el gozo del Señor mi fortaleza el gozo sin medida y mi edad si tienes ese gozo puedes tú cantar si tienes ese gozo puedes tú orar si tienes ese gozo puedes tú testificar el gozo sin medida y mi edad nosotros si tenemos ese gozo tenemos que estar alegres ¿verdad? contentos gloria Dios aleluya gloria al Señor hermanos hermanos yo solamente quiero decirles esta tarde que usted aunque esté pasando situaciones aunque esté paseando momentos difíciles en su vida aunque usted esté viviendo momentos de dificultad tal vez en su hogar tal vez con su hijo tal vez en su trabajo tal vez en su casa son su pareja resista resista porque entonces vamos a recibir la bendición de Jehová entonces vamos a recibir nosotros la bendición de Dios y cuál es la bendición de Dios lo que Dios tiene preparado para usted usted sabrá que es el llamado que Dios le ha hecho pero todos tenemos un llamado todos tenemos dones pero los dones están apagados porque cuando viene la prueba el enemigo lo apaga no deje que el enemigo apague el don que Dios le ha dado dijo el pastor que teníamos que estarnos congregando porque es necesario congregarnos hermanos porque eso lo venimos diciendo desde antes que un pisón sacado del fogerón se apaga más rápido que lo demás es necesario que ese pisón esté metido entre medio de todos para que todos nos calentemos y así no nos apaguemos y que seamos juntos creciendo en la obra del Señor amén que todos vayamos juntos creciendo y alabando al nombre de Dios gloria al Señor que Dios les bendiga amados hermanos yo quiero de Dios Gracias.